Se reúnen en el municipio de El Rosario alcaldes y representantes de los diferentes sectores productivos de la zona sur para concretar acuerdos que permitan impulsar la asignación de recursos destinados a la construcción de la presa Santa María, pues de detenerse ese proyecto sería catastrófico para esta región de Sinaloa. Que vean que el sur está unido, que nos volteen a ver, que vean que en ambos municipios hay una preocupación por el bloqueo que se encuentra en estos momentos la presa. Decirles que sería catastrófico para el sur de Sinaloa que los trabajos de la presa Santa María no se llevaran a cabo, porque el desarrollo del sur de Sinaloa está basado en la presa Santa María. Lo anterior lo afirmó el alcalde de El Rosario, Manuel Antonio Pineda, tras señalar que por falta de recursos y el pago pendiente a comuneros, esa obra se encuentra detenida. Agregó que la comisión que se formó incluye a representantes de todos los sectores productivos, a empresarios y autoridades de gobierno. Esa comisión especial se estima reunir en primera instancia con el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel. Ahí estaríamos yendo los dos alcaldes, la diputada local, los diputados federales Germán Escobar y José de Jesús Galindo, y los representantes de los sectores productivos de la ganadera, de la asociación de agricultores, Fundación Produce, la Pequeña Propiedad, la CNC, el CESAVECIN, y un grupo de productores, tanto de mango como de hortalizas, de ambos municipios, e ir a plantear la solución de un problema que le corresponde solucionar al gobierno del estado, los 8.2 millones de pesos, y ver cómo entre todos podemos ayudar al gobierno del estado para buscar ese recurso y pagar y se puedan levantar los comuneros. Señaló que posteriormente se programó una reunión para el próximo 4 de agosto en ese mismo municipio sureño, a fin de concretar las peticiones que habrán de llevarse a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Reiteraron que esa obra hidráulica que impulsará el desarrollo del sur de Sinaloa fue un compromiso firmado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Para que se forme una comisión específica de Rosario y de Escuinapa, encabezada también por los dos alcaldes, para que nos reciba la Comisión de Agricultura y de Recursos Hidráulicos del Congreso de la Unión, y la solicitud es de que se le etiqueten recursos a la presa Santa María para el ejercicio fiscal 2018. Se le asignaron solamente 400 millones de pesos para el ejercicio 2017, que son insuficientes cuando se debería de estar ejecutando entre 800 y 1.000 millones de pesos. Se espera también tener el apoyo además de los legisladores federales Germán Escobar y José Galindo, también del senador de la República, Aron Irizar. El alcalde de El Rosario puntualizó que solicitarán se asignen en el presupuesto federal del 2018 alrededor de 1.000 millones de pesos para que se avance en el desarrollo de esa magna obra hidráulica. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.